1 a 1 Hola, bienvenidos a 1 a 1, yo soy Ramiro Avendaño, estamos en Cali con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Pro Pacífico. María Isabel, bienvenida a 1 a 1 y gracias por tenernos en Cali. Hola, pues gracias a ustedes por venir acá, por darse un pasado, un pasadito por acá, por esta ciudad que es hermosa. Bueno, vamos a hablar un poco de Pro Pacífico, vamos a hablar de Compromiso Valle, vamos a hablar de María Isabel. Creo que para dar un poco de contexto, cuéntale un poquito a la gente, cuéntanos qué es Pro Pacífico. Pues mira, Pro Pacífico es una entidad sin ánimo de lucro que es apoyada por 44 empresas vallecaucanas, que trabajamos por el desarrollo de Cali, el Valle del Cauca y la región Pacífico. Y lo hacemos a través de tener muy buena información, pero también de generar alianzas, porque el desarrollo no se alcanza cada uno solito, sino juntos, el sector público, el sector privado y el sector comunitario. Y finalmente, pues intentamos y trabajamos todos los días para que las cosas pasen. Pro Pacífico hace parte de una red que se llama la Red Pro, donde hay otras pro parecidas, que obviamente cada una con su magia, pero todos enfocados en esa visión de largo plazo para desarrollar a Colombia. Y Pro Pacífico es para Cali, es para el Valle del Cauca, ¿cuál es el área de injerencia o influencia? Por eso te decía que trabajamos para el desarrollo de Cali, el Valle del Cauca y la región Pacífico, porque somos pro Pacífico, pero no estamos en cada uno de los municipios del Pacífico colombiano, es decir, los cuatro departamentos, Chocó, Cauca, Valle y Nariño. Solamente estamos, obviamente estamos ubicados en Cali, trabajamos para el Valle del Cauca y como región estamos muy más enfocados en esa visión de región, en cómo vemos esas potencialidades. Y pues como la COP no lo recuerda, Cali es la capital del Pacífico colombiano, o más específicamente Buenaventura, que es del Valle del Cauca, y por eso trabajamos en esos niveles. Bien, perfecto. María Isabel, Pro Pacífico ha venido trabajando por un tiempo largo en desarrollar un poco eso que nos mencionas, pero específicamente luego del estallido social del 2019, surge desde el corazón de Pro Pacífico no una entidad, sino un proyecto que se llama Compromiso Valle, que ha sorprendido a propios y extraños en la capacidad veloz y la efectividad para unir y para empezar a generar o acelerar la transformación social. Cuéntanos cómo arranca Compromiso Valle y exactamente qué es. Pues mira, justamente Pro Pacífico estaba haciendo mucho parte de esa mirada, de desarrollo, esos grandes proyectos, pensando en la salud, pensando en la educación, el acceso, en las grandes vías, pero también las terciarias. Y nos llega primero la pandemia, que a todos creo que como país y como mundo nos cambió la perspectiva, pero después para esta región, para todo el país, pero para esta región y esta ciudad en particular, pues se da el estallido social, estamos justo cumpliendo tres años de eso. Y lo digo siempre gracias a Pro Pacífico y gracias a esos donantes que le apostaron durante todos estos años en una entidad como nosotros, que genera alianzas, que puede articular, pues cuando los empresarios salen a las calles, empiezan a conversar con los jóvenes, con los líderes y empiezan a entender que lo que hacían estaba bien, pero que necesitaban hacer mucho más, que tenían que entender ese entorno, empezaron a reconocer esas realidades que de pronto las cifras no nos dan. Y ahí surge o nos llaman y nos dicen, señores, Pro Pacífico tenemos que hacer algo diferente, destructivo, tenemos que generar innovación social, vamos a convocar a más empresas, a convocar a las fundaciones empresariales, pero también familiares, para que juntos trabajemos por esto que nos están pidiendo los jóvenes. Es importante también aclarar que inicialmente esto era mucho desorden y yo insisto, hay todavía heridas que estamos sanando, nunca vamos a negar que aquí se dieron hechos que son lamentables y que no son excusables, pero sin duda, cuando empieza uno a quitar todos esos hechos y esos actores que no eran los jóvenes que estaban reclamando esa falta de oportunidades, pues lo que nos encontramos son líderes y personas espectaculares que lo que querían era y quieren es trabajar por esta tierra que es de todos. Ha habido un desarrollo súper importante, notorio, luego de la pandemia, pues el actual alcalde es un alcalde que entra con las banderas de unificar, con una amplia experiencia en el mundo de la reconciliación, inclusive fue uno de los protagonistas del proceso de paz con las FARC, ¿qué fue lo que hicieron para que pudiera pasar esto y digamos que Cali volviera a entrar a algún grado de normalidad que permitiera que se pusieran de acuerdo en seguir adelante? Pues yo creo que lo primero fue tener unos líderes tanto empresariales como sociales que decidieron convencerse que era a través del diálogo que esto se podía hacer. Empresarios que salieron a las calles, que como digo yo, se ponen los tenis. Y yo creo que el llamado aquí es que necesitamos muchos más empresarios en Colombia que hagan lo mismo, porque lo que nos dimos cuenta en el Valle es que una cosa son las cifras, nadie niega que Colombia ha avanzado en los últimos años, en los últimos 30 años, pero pues la pandemia nos puso en aprietos y lo que es cierto es que somos un país desigual. Y cuando uno sale a la calle, entiende, escucha más que hablar, porque muchas veces los que hemos tenido algún privilegio o tenemos al menos el privilegio de la información y del estudio, creemos que sabemos más. Y cuando uno escucha, se queda un poquito más callado, entiende muchas realidades para el caso del Cali y del Valle de Cauca de este territorio, pero que estoy segura que si en Colombia tenemos más de esos empresarios y personas, pues empezamos a entender muchas cosas que muchos preguntan por qué sucede en Colombia. ¿Qué cosas se aprendieron en la calle? Pues lo primero es que había personas que vivían en unas condiciones que nadie se imaginaba, que las cifras no te lo dicen. Por otro lado, cuando hay empresarios que te dicen, pero es que por qué la gente no entiende que los empresarios somos muy importantes, claro que lo somos, generan riqueza, generan empleo, pagan impuestos, pero cuando tenemos un país que el 50% es informal, pues ese informal no sabe ninguno de los beneficios que genera una empresa. Mira, nosotros llevamos a 3.000 jóvenes a las diferentes empresas del Valle del Cauca, y si dos o tres por mucho habían estado en una empresa antes, de resto ninguno, era su primera vez en una empresa. Y cuando hemos empleado a los 3.300 que hemos empleado, era su primer empleo formal. Entonces, ¿cómo te van a defender si no te conocen? Realmente interesante esto de acercarse. Vamos a un corte de comerciales y continuamos con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico y líder del proyecto de Compromiso Valle. Continuamos en uno a uno desde Cali. Estamos con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, hablando también del proyecto de Compromiso Valle. Nos estabas empezando a contar un poco que 3.000 nuevos caleños, gente del Pacífico, Vallecaucanos, que están trabajando en empresas, es su primer empleo formal, que de cada 100 personas que llevabas a visitar empresas, en algún momento dos o tres era la primera vez que iban a una fábrica o a una empresa estructurada. ¿Cómo fue esa experiencia de conectar desde cosas que eran desconocidas? Por un lado, un empresariado que no entendía realmente cuál era la situación en la que vivían, y por otro lado, un grupo de personas en una situación de mucha vulnerabilidad que tampoco entendía qué era eso que llamaban empresa. Claro, y justamente ahí es donde nosotros decimos el reconocimiento mutuo, porque cuando uno parte de la mesa que todo el mundo sabe qué hago yo y quién soy y cómo estoy, pues entonces empezamos a ver el mundo desde solamente tu óptica. Y aquí lo que nos dimos cuenta era que teníamos que generar un reconocimiento mutuo. Los jóvenes también, esas visitas fueron importantes para entender qué podía ser una empresa. Una joven decía, es que esto parece Disney, que después resultó empleada en esa empresa, es más, sigue empleada, ya va a cumplir dos años. Pero también decía cosas como, es que tengo vacaciones y hasta me las pagan. Entonces eso le hace ver a uno lo distanciados que estamos. Claro que las empresas son súper importantes, claro que generan un valor a la sociedad inmenso, pero si tenemos la mitad de la población que no sabe qué son, que no tienen ni idea cuáles son esos beneficios de un empleo formal, pues entonces empezamos a tener los problemas de que, pues yo por qué voy a defender eso, que se acaben todas, porque además todas o tienen la mala historia del vecino que hubo una empresa que los despidió mal, o la mamá. Entonces esas eran un poco las narrativas en las que empezábamos a ver que hoy, o en ese momento que empezamos a hablar, empezamos a romper. También la narrativa es que todos son unos vagos, aquí son todos unos delincuentes. Dios, no, aquí no hay todos. Aquí hay personas que tienen unas ganas inmensas de trabajar también líderes sociales, que por ejemplo unos empresarios me dicen, es que qué cosa, o sea, imagínate si esto es sin toda la educación que pudieron haber tenido, imagínate lo que hubiera sido con más oportunidades. Y así, poco a poco, generando esos lazos de confianza, viendo que el empresario también es de carne y hueso, y que también llora, y que también además reconociendo que las empresas tienen unas historias también de superación inmensas. El ejemplo, y siempre lo pongo del Grupo Carvajal, que todo el mundo cree que eso nació así. Y cuando van a la empresa les cuentan que estos son más de 100 años de historia. Que eso fue una empresa que empezó chiquitica en el centro de Cali, dos hermanos con una imprenta, empieza uno a cambiar justamente ese enfoque o esa mirada del otro. A conectar quizás desde la sensatez, porque también es cierto que Cali a veces, en el imaginario, es la casa donde están las multinacionales extranjeras, pero también es una creadora de multinacionales increíbles como Carvajal, probablemente la primera multinacional de Colombia, o Colombina, o Tecnoquímicas, o Fanalca, o JGB, que seguramente habrá un listado grande de otras multinacionales de origen caleño. Claro, y justamente ha sido un proceso de conectarse y de decir, ve, todas estas tienen en sus juntas, pero también en sus gerentes seres humanos, que les importa y que además hoy, después de todos estos tres años, todavía estamos en esa conversación. Esto no fue una conversación que pasó porque teníamos mucho miedo por lo que sucedió en el 2021, sino que esto ha seguido pasando y se ha ido fortaleciendo y se ha ido tecnificando la conversación. Y esta mañana me preguntaba alguien ¿por qué siguen hablando? Porque es que nos hemos convertido en una familia, familia que queremos que sea cada día más grande. Han sido 63 mil participantes, o sea, que es decir, han pasado por algunos de los programas de Compromiso Valle, pero beneficiarios, pues yo creo que pasamos esa cifra, porque yo soy la primera beneficiaria y si aquí estuviera cualquiera de los empresarios de los más de 650 que hacen parte de Compromiso Valle, estarían diciendo que ellos también y sus familias han sido beneficiarios, porque nos ha cambiado la perspectiva. Bueno, los retos de igualdad, de reconocernos al uno en el otro, de vernos como iguales, en lo que tiene que ver con, digamos, clases económicas, digamos, son transversales a Latinoamérica y por supuesto transversales a Colombia. Pero las particularidades del Valle desde el punto de vista étnico, cultural, geográfico, ¿cuáles son? Pues yo creo que lo primero y justamente en otro proceso que lideramos desde Propacífico, que justamente no se hubiera dado si no hubiera existido Compromiso Valle, porque también nos llevó como Propacífico a llegar más a los territorios, a hablar con la gente que se llamó Cali para mí, que fue un ejercicio ciudadano de decir, ¿qué quieren de Cali? Y una de las cosas que los caleños decían es que querían una Cali nuevamente cívica, pero una Cali que también nos reconociera lo que somos hoy, porque siempre hablamos los caleños de la Cali, los panamericanos, y ahora que estamos en la CUP volvemos a hablar de ese hecho tan importante para Cali, pero una de las cosas que tenemos que reconocer los caleños es que Cali, queremos la cívica de los 70, pero Cali no es la de los 70, nos vemos diferente, y eso ha tenido que ver por la migración, por la cantidad de personas que han llegado a Cali, que hoy nos hace una ciudad muy diferente, que nos trae una cantidad de cosas que no teníamos en esos 70, y que lo que tenemos que hacer es potencializarla, y yo creo que eso es la tarea uno hoy del alcalde, que habla de reconciliación, y de cada uno de los caleños que tenemos y tenemos que justamente apropiarnos de esa diversidad, apropiarnos de lo que somos para sacarle el fruto no solamente social, cultural, sino también económico. Muy bien, muy interesante cómo entonces se ha ido convirtiendo en otra Cali. Vamos a un corte de comerciales y continuamos en uno a uno con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Pro Pacífico y líder acompañando el proceso de Compromiso Valle. Continuamos en uno a uno con María Isabel Ulloa, directora de Pro Pacífico. María Isabel, entendimos que es Pro Pacífico, entendimos un poco el asunto de Compromiso Valle, queremos saber un poco de ti. ¿Quién está detrás? ¿Quién es María Isabel Ulloa más allá del rol que hoy ocupas? Pues yo soy una mamá de Paulina y de Eugenia, soy una esposa, esposa de Alejandro, hija de Óscar y Margarita, una apasionada por lo que hago, siempre quise ser servidora pública y por eso tuve una carrera anterior a esta vida en el servicio público, pero después entendí que uno puede servir no solamente estando en lo público, sino también en entidades como esta que me da la fortuna de poder servir, de vivir en propósito, de entregar y nada, me levanto todos los días con mucha pasión y entrega para tratar de hacer lo mejor en todas las facetas de mi vida, que no es fácil, pero tengo la mejor pareja de vida que es Alejandro, que me ayuda a hacerlo todo bien. ¿Cuándo te diste cuenta que te querías dedicar al servicio? Desde chiquiticas, y siempre digo esto, si mi mamá estuviera aquí sentada, me estaría diciendo que desde que yo era una bebé, pues muy, muy chiquita, seis, siete años, yo ya decía que quería trabajar en lo público, tuve una tía que era política y me llevaba a correrías, entonces yo pues identifiqué que era como, yo decía en ese momento que quería ser política, ya después fui entendiendo que era el servicio público, y mis amigas siempre me decían, es una aburrición es vos, porque mis papás preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y yo, María Isabel, sabía y yo no tengo ni idea qué quiero hacer, pero siempre estuve muy claro que el servicio era lo que quería hacer, estudié derecho, porque creí que era la mejor carrera para servir, para trabajar en lo público, y como te digo, hoy Pre-Pacífico me da la mejor manera de, sin estar propiamente en un cargo público, poder servir y entregarle a la gente. ¿Crees que eso da un margen de maniobra diferente? Sí, porque parte de lo que también, y Compromiso Valle, que ha sido como un gran maestro en muchos sentidos, en lo personal y en lo laboral, lo cívico, lo social, la construcción de capital social, creo que lo vemos como si fuera poquita cosa, entonces siempre vemos en lo público, en ese mandatario, en ese presidente, en ese gobernador, en esa gobernadora, o alcalde o alcaldesa, como si fuera la única forma de que las cosas cambien, y no nos damos cuenta que el poder de la unión de la sociedad civil, porque también muchas veces dicen que empresario y sociedad civil, no, pues los empresarios son sociedad civil, pues todos somos ciudadanos, al fin y al cabo, y los que no ejercemos funciones públicas, pues somos parte de una sociedad que tenemos que tener el poder y la capacidad de uno cambiar, pero también de exigir y hacer incidencia, estamos aquí frente al CAMI, tenemos todos que tengan la capacidad de exigirle a los mandatarios, entonces creo que Pro Pacífico y Compromiso Valle me ha dado la oportunidad de encontrar una forma diferente de generar cambio. Hablemos un poquito del rol femenino, hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que muy rápidamente está dejando de hablarse del rol femenino, porque está pasando lo que tiene que pasar, y es normalizar, que sea indiferente quien esté sentado en la posición, su género, su origen étnico, lo que sea, sino que trae a la mesa, pero pues casualmente al menos de las tres ciudades de Barranquilla, de Medellín, de Antioquia, de Pacífico, estamos hablando de que quienes lideran estas posiciones hoy son mujeres jóvenes, bien preparadas, cuéntame un poquito de tu visión sobre eso. Pues mira, yo creo que claramente hay muchas cosas más por hacer para que mujeres preparadas lleguemos a espacios públicos, todavía tenemos mucho por hacer que haya más mujeres en juntas directivas de las empresas de nuestro país, que haya equidad en los salarios, pero yo creo que hay una conversación que no podemos perder y es que hay una cantidad de mujeres que sin ni idea tienen acceso al trabajo, porque son esas mujeres vulnerables que por no tener una red de apoyo que tengo yo, yo creo que puedo estar aquí sentada porque tengo un gran esposo, porque tengo la capacidad de tener personas que me apoyan, mis papás, hay mujeres que no tienen ni siquiera eso, no tienen, y cuando les buscamos trabajo y se lo consiguen dicen no, no puedo, no puedo aceptarlo porque no tengo quien me cuida a mis hijos o porque es que en la guardería me lo entregan a las cuatro y pues el horario es hasta las seis, entonces ahí hay una conversación que no podemos perder y yo como mujer siempre trato de darla porque la clave de mi éxito es escoger bien mi pareja y eso es un poco lo que las mujeres no podemos perder de vista y criar bien a nuestros hijos para que los niños no crean que son las niñas con las mamás las que limpian, las que atienden a los niños, sino que somos todos, los hombres y las mujeres tenemos las mismas obligaciones, pero también no perder de vista las más vulnerables que al final son las que ni siquiera tienen la capacidad de decir que la están pagando menos, es que no tienen trabajo formal y es ahí donde creo yo que tenemos que poner el foco no porque lo otro esté solucionado pero como dices tú yo estoy aquí sentada tengo mucha y tenemos muchas líderes mujeres espectaculares en todo Colombia pero creo que tenemos que abrir un poco el espectro. Pues muy inspirador y me parece que no es solo el decir sino el hacer lo que estás haciendo es decir abogando por una causa pero también liderando con el ejemplo. Por último una recomendación a las niñas de este país que están queriendo llegar adelante surgir desarrollarse te ven a ti y dicen así quiero. Pues bueno yo lo primero es creerse el cuento yo creo que hay mujeres que creen que no es posible también nos echamos cuentos de que nuestro rol es uno y nosotros yo no tengo nada en contra de las mujeres que toman la decisión de quedarse en sus casas que está absolutamente bien pero que no sea porque te han dicho que tu obligación es quedarte en la casa lo puedes hacer escoge bien tu pareja nuestros esposos son fundamentales porque los dos tenemos las mismas obligaciones con nuestros hijos y sobre todo no dejar de soñar. Fabuloso el mensaje escoge bien tu pareja un tema del que no se habla con frecuencia que creo que da para un montón de otras charlas María Isabel gracias gracias por invitarnos a Cali gracias por contarnos de Pro Pacífico de Compromiso Valle y por contarnos de ti no pues a ti por la invitación y nada aquí nos seguimos invitando porque Cali acá están pasando muchas cosas buenas y somos ejemplo con Compromiso Valle y con muchísimas otras cosas estuvimos en Cali con María Isabel Ulloa directora ejecutiva de Pro Pacífico líder de Compromiso Valle esto es uno a uno yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos en una próxima oportunidad uno a uno de Pro Pacífico y nos vemos y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos